Si tú quieres negar a mi hermana y ella lo acepta, pues es bronca de ustedes. Pero a mí no me vas a negar porque a la familia se le reconoce. Eso no me puede estar pasando. Aquí estamos mejor que en la sala. Perdón, perdón. Amiga, ¿sí estás segura que te sientes bien para ir mañana con el notario? Sí, 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 claro que sí. Es importante que firme el testamento lo antes posible. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Queremos la cita antes de su tratamiento. Híjole, no creo que se pueda. El notario generalmente nos recibe a partir de las 10 de la mañana. Está perfecto, a las 10 está perfecto. Darling, te veo amortada. Es por los efectos de la protonterapia. ¿Por qué no subes a recostarte? Bien. Yo me pongo de acuerdo con Natalia, ¿sí? Sí. Gracias a los dos por todo su apoyo. ¿Me acompaño? No. Eres tan listo, cariño. Para como la veo saliendo de sucesión, no va a tener fuerzas para revisar minuciosamente el testamento antes de firmarlo. Y eso es perfecto. Ay, esa carita, ¿qué? ¿No estás feliz de que todo nos esté saliendo exactamente como lo planeamos? No, no estoy feliz. Me siento como un imbécil por acceder a este juego. Bueno, darling, pero hay que pensar en lo positivo. Muy pronto toda su fortuna va a ser nuestra. Cambiaría esa fortuna por pasar una noche con Paula. Ay, cómo me aburro es cuando te pones así de intenso. Bye, darling. Nos vemos cuando estés más divertido. ¿Qué, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Bueno, porque su marido le puede contar a Rafa que Lorenzo es su papá. Yo no quisiera decirte esto, pero es que hay tanta gente que ya sabe la verdad. En cualquier momento va a llegar ruidos de mi hermano. Él ya lo sospecha. Hasta me lo preguntó a mí y a Lorenzo directamente. ¿Qué? ¿Ahí? Sí. Ya sé. Yo en ese momento sentí que me iba a morir. ¿Y cómo se lo dijeron? ¿Qué le dijeron? Pues yo estaba paralizada de miedo y Lorenzo se conmovió. Como tenemos esos exámenes de paternidad incorrectos, pues le dijo a Rafa que esa era la prueba de que no era su papá. Guau, yo creo que no debieron de mentir, mamá. Y no cuando mi hermano se los preguntó cara a cara. O sea, mamá... Es que ya te dije que Lorenzo lo hizo por mí para respetar mis tiempos y que yo se lo diga cuando esté lista. Pero todavía no. Perdón, mamita. 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 Respira. Respira, respira. Tranquila. Mira, mira, la olla se está destapando. Es mejor que mi hermano se entre por ti. Es mucho mejor de verdad antes de que lo sepa por otro lado. Sí. Buenas noches. ¿Y ahora tú qué es aquí? Rosa me dijo que trabajas en este mugriento restaurante y pensé pasar a dejarte muy en claro que por ningún motivo... No, 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 a mí no me vengas con amenazas ni me vas a decir cosas, fíjate que no. Mi hermana es una santa y ella te podrá aguantar cualquier cosa, pero yo no. Así que mucho cuidadito conmigo, ¿eh? Así es que ya no... A ver, primero te calmas y bajas la voz. No, no, no voy a bajar la voz, fíjate que no. ¿Ah, no? Me encanta gritar, ¿sabes cómo grito? ¡Grito así! ¡Quiero que te largues de mi cocina! ¡No me toques! ¡No me pongas tus asquerosas manos encima! ¡Órale! ¡Oye, qué te faltas de este recorriento! ¡Me abrí! ¡No me vuelvas a poner tus manos grasosas encima! ¡Me oíste! ¡Ey, ey! ¿Qué les pasa? ¡A Gracia no lo hablas así! ¿Ustedes se conocen? Sí, ¿eh? Nos conocimos en... De la boda de su mamá. Ahí. Tú eras la cocinera, ¿no? ¿Por qué no te metes de actriz, eh? ¡Qué bárbaro! A mí no me vas a hacer lo mismo que a mi hermana. A mí no me vas a negar. Yo soy la hermana de la mamá de esta señorita. ¡Soy su tía! ¡Yes! Mira, no pensé que estuvieras aquí. Vine a buscar a tu hermano para decirle de una vez por todas que Lorenzo Lugo es su padre. Vamos a insistir con eso otra vez. Sé que te dije que no me importara que comenzaras a salir con Paula, pero ¿sabes qué? Me hierve la sangre de imaginar que puedas estar besándola y tocándola. Estás bien dañado, viejo. Paula ya te aclaró que ella y yo no nos vamos a separar por ningún motivo, ¿eh? ¿Te lo dijo o no? Porque de eso depende que yo acepte esta amistad. Sí. Sí me lo dijo. ¡Perfecto! Entonces vamos a dejar muy claras las reglas para que esto funcione. Paula puede tener este romance idílico contigo, pero el único que va a tener intimidad con mi mujer es este que viste en calza. Pasa, por favor. Gracias. ¿Quieres hablar de lo que te propuse en el restaurante? Quiero hablar de lo que está pasando entre nuestros hijos. Mira, sé que ya hablamos de esto, pero sigue sin gustarme lo que está pasando entre mi hijo y Paula. Isabel, ya te dije, mira. Mira, a Paula la relación con tu hijo le hace muy bien. Pero yo no quiero que Pepe se haga expectativas con tu hija. ¿Por qué? ¿Por qué no estás de acuerdo en mi relación con Pepe? Si tú quieres negar a mi hermana y ella lo acepta, pues es bronca de ustedes. Pero a mí no me vas a negar porque a la familia se le reconoce. Eso no me puede estar pasando. Perdón, perdón que me meta. Gracia, ¿tu hermana es de este pueblo? Ay, Emiliano, por favor, no le des importancia a las cosas insignificantes que dice esta mujer. ¡Es Rosa! Mi hermana, la señora que trabaja en tu casa. Rosa. ¿Rosa? Yo vine aquí para que hablemos tú y yo, Gracia, a solas. ¿Está bueno? Pues pásale a mi elegante cocina. ¡Órale! Con su permiso, muchachos. ¡Ven, ven, ven! ¿Nita? O sea, ¿Rosa es mamá de Natalia? A ver, te escucho. ¿Eh? ¿Quién te crees que eres para hablar de mí delante de los hijos de Paula? A tu madre podrás tratarla como tú quieras, pero yo no voy a ser parte de ese jueguito, fíjate. ¿Qué te importa? ¿A ti qué te importa? Rosa es mi hermana. Ay, por favor. No se han visto en años. Ahora resulta que te importa muchísimo a Rosa. ¿Dónde estabas cuando se enfermó de cáncer? Desde que yo era una niña. La veía llorando pensando en ti. ¿Tú crees que mi mamá no me contó por qué te desapareciste de su vida? ¿Eres una ladrona, Gracia? Le robaste todos sus ahorros y la abandonaste. ¿Y después de eso, te atreves a darme un discurso de moral? Por favor. ¿Sabrá Dios cómo forzaste a Paula para que se casara contigo? Es que sí que te veía, porque sí me queda muy claro que ella no está enamorada de ti. ¿De verdad tú crees que dos personas recién casadas que duermen todas las noches juntos no tienen intimidad? ¿Te ha pasado esto de que el que presume mucho? Sí, presume tanto de tu intimidad con Paula que se me hace que ni porque eres su marido te dejan ni acercarse ni tocarla. Bueno, por supuesto. Sigue creyendo que a una mujer como Paula le puede gustar a un pueblerino. Ella te prometió amor eterna, pero ¿sabes qué? Se casó conmigo y punto. Sí, 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 sí. Pero los puebleros estamos bastante ocupados y que no tengo tiempo. Légale. Ya te dije. Puedes verte las veces que quieras con mi esposa, pero no se te ocurra ponerle un dedo encima o me vas a obligar a decirle a tu hermano todo lo que sé. ¿Más? Lo que quieras, Rolando. Solamente perdiste tu tiempo. ¿Conozco a Paula? Ya la conozco. Y ya te conozco. No vas a dudar de la persona en la que estoy enamorado. Escúchame bien, infeliz. No, tú me escuchas. Tú me escuchas. No acepto. No acepto tu propuesta. No voy a ser su amante. No voy a compartir contigo ni en pensamientos. Y voy a conseguir ese divorcio de ti. ¿No? Te voy a demostrar que aquí en Paula ama es el pueblerino que viste y calza. Qué bueno. Quiero entender por qué no quieres que Pepe se haga expectativas conmigo. por varias razones. ¿Cuáles? Quiero saber. Isabela, por favor, dime. Está bien, nada más. Al menos me puedes decir el motivo más importante. Te lo suplico. Tu marido le advirtió a mi hijo que si volvía a acercarse a ti le iba a contar a Rafa que Lorenzo es su verdadero padre. ¿Qué? 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 Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Qué? Mira, 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 mira ¿Qué? Mira, mira, mira si te Naru te desвоAKE